¡Holi! ¡Feliz año! Bueno, voy a hacer lecturas rapiditas. Primera lectura del año. Bueno, voy a arrancar con un tótem de poder. Mensajito, carta del día, primer tótem de poder del año. Tenemos al Puma. El Puma dice, el Puma hoy te confiere el poder de la autoconfianza. Te confirma que ya cuentas con suficientes recursos y conocimientos. Ahora solo queda confiar más en ti mismo. Entrega tus miedos a este poderoso animal de poder. Él los transformará en seguridad y confianza. El Puma aparece en nuestras vidas cuando hay una necesidad de protección física y espiritual. No hay nada que temer, el Puma está en ti ahora. Fuerza. Fuerza Coraje. Bueno. Voy a hacer lecturas rapiditas entonces. Voy a arrancar con un mensaje rápido para Aries. Aries, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Recordá que hago lecturas personalizadas. Puedes buscarme por Instagram. Perla.nedradoradatarot. Aries. ¿Qué viene para vos en el futuro cercano? Sabiduría. Sabiduría. Inspiraciones. Presentimientos. Amor. Y enmienda. Uy, Aries. No sé si estaba ya en una relación con alguien, en algún vínculo en particular. Parece ser que puede haber una especie de peleita o alejamiento. Tal vez ya presentías sobre esto, ¿no? Tal vez ya lo venías viendo. Así que bueno, puede llegar a suceder entonces que puede haber una especie de distanciamiento o de separación. Mirá. Acá se te pide que no pienses más. Hay como un exceso de enrosque, por así decirlo, y de arriesgarse a nuevas cosas. Sobre todo a tratar de sanar, por lo menos, sobre este amor. Si estás pensando en alguien con quien ya no estás, por ejemplo, acá se ve una energía masculina sanando el chakra sexual creativo y los pensamientos, sobre todo, ¿no? Una energía masculina entonces que ha pasado por mucho estrés y a la vez, Aries, hay una especie de cambio, ¿no? Pasito a pasito vas a ir superando estos obstáculos y a la vez también parece ser que o alguien te soltó la mano o le soltaste la mano a alguien. Atención, Aries, que esto sirve para prevenir. Si estás muy bien a nivel sentimental, que parece ser una lectura sentimental, acá probablemente haya que ir despacito, sobre todo para evitar confusiones, discusión. ¿No? Puede haber una pequeña soltadita de mano. Atención, Aries, a prevenir. Bueno, espero que te haya gustado. A ver, vamos a continuar. Voy a continuar con una lectura cortita para Tauro. Entonces. ¿Qué viene para Tauro en el futuro cercano? Tauro, ¿qué tenemos para ti? Y, a ver, dice, destino, confirmación, luchas, bienestar. Bueno, acá parece ser como que vas a estar a toda costa queriendo lograr cierto bienestar con alguna situación que te esté aquejando. Tal vez ya venís replanteándote sobre algunas cosas. No nos olvidemos que estamos arrancando el año con Mercurio Retrógrado. Así que, bueno, si estabas peleado con alguien, vas a encontrar bienestar. Sobre todo, te vas a sentir como que vas a tener un poquito más de suerte de la que venías teniendo. También puede haber pensamientos medios aguerridos, a ver, exceso de pensamiento, ¿no? Tal vez por cuestiones económicas. Inclusive, mirá, esta carta del loco también salió en la lectura de Aries. Hay alguien que está acá arriesgándose a hacer algo, por ahí unas vacaciones o un viaje, para dejar de sentirse tan solo o tan sola, ¿no? Esto puede ser tanto para vos como para alguien que te interese. Puede ser que Tauro se venga a un viajecito o una especie de alejamiento o tomar otros caminos para evitar sentirse tan solo o tan sola, ¿no? Es un mensaje rapidito para arrancar el año. Espero que lo arranquemos con todo, Tauro. Bueno, espero que te haya gustado. A ver, voy a hacer ahora una lectura rapidita para Géminis. Vamos a ver, Géminis, mensaje rapidito para todos los signos. Gracias por seguirme y suscribirte. Géminis, recordá que hago lecturas personalizadas con Astrología. Carta astral más tránsitos planetarios y Tarot. Búscame en el Instagram perla.negradoradatarot. Si te sirven mis mensajes, puedes colaborar a través de Cafecito o del botón Supertanks. Géminis, entonces, tenemos una carta de luchas. Luchas, laboriosidad, trabajo. ¿Cómo estás a nivel económico-laboral? Mirá, es una lectura completamente laboral. Sale lucha, laboriosidad, nostalgia, empresas y prudencia. A nivel económico-laboral, tenés que andar despacito, con cuidado, tratar de no enroscarte tanto con el trabajo, porque esto puede traer un poquito de nostalgia. En algunas lecturas venía saliendo que Géminis, si se entregaba mucho al trabajo, podría descuidar sus relaciones. Géminis, que viene en el futuro cercano. Pasito a pasito, vas a ir sanando sobre ciertas cosas. Acá se ve una energía masculina, soltando, dejando ir. Mirá, aparecen dos energías masculinas. Una energía que puede ser de agua, cáncer, escorpio o piscis, esta persona soltando. Después aparece otra energía masculina, que puede ser alguien de aire, o simplemente la misma persona, pensando con estructuras, fuertemente, muchas estructuras, las cuales hay que derrumbar. Aparece una energía masculina, entonces, que puede ser de Libra, Acuario o Géminis mismo, si sos hombre, suponete, o si te interesa alguien, esta energía masculina está ya tirando abajo todos esos pensamientos que limitan, que perturban, y se viene posiblemente un nuevo inicio Géminis, más sentido, algo más genuino, sobre todo. Atención a la gente que es muy dogmática, muy moralista, puede ser gente del trabajo, inclusive, acá hay que tomárselo todo más con calma, más, digamos, esperar poco, porque no nos olvidemos que está Mercurio retrogrado, Mercurio rige a Géminis, así que, en este caso, lo que quieras hacer, vas a tener que ir con doble cuidado, más despacito, disfrutando de pequeñas cosas, no esperando nada en grande, esto puede ser algo que te ayude a salir un poco de la nostalgia, inclusive, si estás solo o sola, parece ser que conviene, tal vez, enfocarse en el trabajo, pero no al 100%, despacito y cuidado, porque acá puede haber una ruptura de vínculo, sobre todo. Bueno, Géminis, espero que te haya gustado este mensajito rápido, feliz 2023. mensajes rápidos, entonces, mensajes rapiditos para todos los signos. Bueno, ahora voy a hacer una lectura rápida para cáncer, entonces, vamos a ver qué viene para cáncer, en el futuro cercano, gracias cáncer por suscribirte a mi canal, recordá que hago lecturas privadas, con astrología, puedes buscarme en Instagram, perla.negradoradatarot, para que te haga una, y si te sirven mis mensajes, puedes colaborar a modo de intercambio energético, a través de cafecito o el botón super tense. Cáncer, entonces, vamos a ver cáncer que viene para vos, en el futuro cercano. Tenemos luchas, esta carta de luchas le salió a todo el mundo, luchas, enmienda, puede haber discusiones, cáncer, despacito, ojo, cuidado, está mercurio retrogrado, hay que evitar confusiones, sobre todo. Y también salió constancia con las pasiones, ¿qué te apasiona? Bueno, por ahí si estás con alguien, o te interesa alguien, acá dice, dice, luchas, enmienda, acontecimientos, constancia, pasiones y fantasía. Acá parece ser que, para evitar peleas, luchas, discusiones, hay que enfocarse un poquito más, en la fantasía, ¿no? ¿Qué te apasiona? Inclusive, para encender un poquito más la llama de la pasión, hay que fantasear, o seguir un poco más a las fantasías, charlar sobre esto. Cáncer, ¿qué viene para vos? Ay, mirá. Bueno, acá puede ser que haya cuestiones de inmadurez, hay una energía masculina liberándose, soltándose, inclusive, inclusive también enfocándose mucho en la zona económica, material, laboral. Cuidado con esto, porque puede ser que, si cáncer, te estás aferrando demasiado a la economía, al trabajo, a ganar plata, esto puede hacer que descuides las relaciones, ¿no? Por eso dice acá que hay que ser más fantasioso y apasionado, inclusive, o apasionada, ¿no? Pero inclusive acá veo dos energías masculinas, veo una energía femenina teniendo paciencia sobre estas metas económicas laborales, pero acá claramente habla de liberarse de las cosas que aprisionan, no ser tan inmaduro o inmadura, ¿no? Veo una energía masculina soltándose, pero a la vez aferrándose mucho al dinero, paciencia, porque acá vas a tener que, inclusive, acá, esta energía de paciencia es una mujer embarazada, obviamente, no sé si hay alguien acá que está esperando familia, o gestar un proyecto, pero todo se basa en ser más creativo, en enfocar la energía sexual creativa, sobre todo, fíjate cómo está esta energía masculina acá, iluminando su chakra sexual creativo, es muy importante acá alimentar la pasión a través de fantasías, si estás solo o sola, por ahí, no sé, suponete que te interesa, a ver, si sos mujer te interesa un hombre, acá puede haber alguien de Aries, de Leo, o de Sagitario, que de a poquito, esto va a estar lento, pero hay que, claramente, encender un poquito más, y bueno, veo una energía femenina, esperando que alguien active, acá, si sos hombre, te toca a vos, en este caso, activar, y como dije, fantaseando, pero no siendo inmaduro, porque este inicio, tal vez que quieras arrancar, primero, va a haber algunos obstáculos, algunas peleas, y con esto es que, es con lo que hay que tener mucho más cuidado, digamos, ¿no? Bueno, cáncer, espero que te haya gustado, mensaje rapidito, primer mensaje rapidito, del año, hola Leo, feliz 2023, primer mensaje rapidito del año, recordá que hago lecturas personalizadas, con carta astral, si querés una, háblame por Instagram, perla.negradoradatarot, si te sirven mis mensajes, puedes colaborar conmigo, a través de cafecito, o el botón supertanks, cuando mandes tu colaboración, decreta que todo lo que yo doy, vuelva por triplicado, Leo, se cayó una carta ya, es una carta de ley, hace un tiempo ya que vienen saliendo, algunas cuestiones legales, para Leo, no sé qué sucede, si estás en un pleito, o esperando alguna respuesta, mirá, va a haber alegría, si hay algo, a nivel ley, o cuestiones legales, judiciales, o papeles, vas a obtener una respuesta positiva, algo que te alegre, mirá, carta de bienestar, Leo, muy bien, muy bien, pero cuidado, porque por ahí puede ser que tengas una buena respuesta, en base a alguna cuestión legal, pero a la vez también, por otro lado, sientas nostalgia, ¿por qué? Dice, nostalgia, inspiraciones, reflexiones, por ahí el exceso de pensamiento, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que estamos con Mercurio Retrógrado, Mercurio Retrógrado, puede hacer que aparezca gente, gente del pasado, como dije en los shorts, que hice para YouTube, uy, mirá, bueno, por ahí, bien, sobre algún aspecto legal, suponete, pero hay alguien, acá, puede ser vos, u otra persona, que está nostálgico, o pensando mucho en alguien del pasado, como dije anteriormente, Mercurio Retrógrado, puede hacer que aparezca gente del pasado, algún ex, alguna ex, así que con esto, es con lo que más cuidado hay que tener, por ahí, soñás con alguien, o alguien, alguien sueña con vos, ¿no? esto puede pasar también, wow, alguien del pasado, por quien sufriste, claramente un ex o una ex, ¿no? Bueno, ahí también, claramente sale, como una especie de nostalgia, ¿no? Como que, se está pensando, fuertemente sobre alguien, tal vez, se quiere iniciar algo, a nivel sexual creativo, no sé si está solo o sola, pero bueno, tal vez simplemente, puedes alejarte de alguien, o alguien del pasado, por quien estás pensando, hay mucha intensidad, por ahí, querer arrancar algo, pero bueno, te vas a dar cuenta, que igual, estás siendo, o te estás soltando, de un vínculo, que te atosigaba, por así decirlo, ¿no? Hay una energía de libertad, también, mira, sale una carta, de experimentar cosas, o de querer experimentar, me da la sensación, que hay un poco de soledad, acá, por ahí ya, inclusive, aún estando acompañado, o acompañada, ten en cuenta, Leo, que esta energía, que sale, ¿no? esta energía, que sale, de llanto, por alguien del pasado, puede, inclusive, si lo ves, de otra forma, si experimentas, cosas distintas, tenés que ir por el lado, que sí puedas, tratar de ver, el vaso, medio lleno, vas a estar pensando, mucho, mucho, sobre alguien, esto es por Mercurio Retrogrado, de todas maneras, creo que vas a encontrarle, la vuelta, para encontrar, más armonía, más tranquilidad mental, o sea, de cierta manera, si hubo algo en el pasado, que te hacía mal, por un lado, vas a tener una buena respuesta, ¿no? ya sea algo legal, o haciendo las cosas bien, pero, no lo veo, tan, tan, espectacular, a nivel sentimental, ¿no? tal vez, si ya estás con alguien, puede ser que, sigas pensando, en la persona, que estuviste antes, o alguien, del pasado, que piense en vos, o te vuelva a hablar, esto es por Mercurio Retrogrado, como dije, pero bueno, de todas maneras, creo Leo, que vas a encontrarle, la vuelta, para encontrar, más tranquilidad, armonía, ay Leo, bueno, espero que lo bueno, de esta lectura, se decrete, esperemos, ¿no? esperemos, mando un abracito, bueno, sigo con los mensajes, rapiditos, vamos a ver, Virgo, Virgo, mensaje rapidito, para vos, feliz 2023, recordá, que hago lecturas, personalizadas, con astrología, sobre todo, carta astral, tránsitos planetarios, buscame en Instagram, perla.negradoradatarot, para consultarme, si te sirven mis mensajes, y mis consejos, puedes colaborar, a través de cafecito, o el botón gracias, cuando mandes la propina, decretá, que todo lo que yo doy, vuelva por triplicado, Virgo, que viene para vos, en el futuro cercano, Virgo, vamos a ver, mensaje rapidito, para arrancar el año, fantasía, algo que a Virgo, le cuesta bastante, ¿no? Fantasía, fantaseando, por destino, bueno, con el estudio, ¿qué sabés? cuáles son tus conocimientos, cuáles son tus recursos intelectuales, bueno, mirá, sale que, tal vez, estás fantaseando mucho con algo, que cuesta lograr cierto resultado, porque esto puede desconcertar, por ahí tenías a alguien en la mira, o algún proyecto, o alguna cosa, que puede costar un poquito que salga, pero acá también sale, la carta de la amistad, amistad, mirá, la amistad hay que regarla, todos los días, hay que ser constante con las amistades, puede ser que por este lado, te encuentres con amigos, con amigas, ¿no? Mirá, qué loco, atención, Virgo con esto, porque me parece que, el camino, dentro de lo que estás pensando, necesitando saber, viene por el lado de la amistad, tenés amigos, amigas, como es la cuestión acá, hay que ser constante, todos los días un poquito, responder los mensajitos, nunca se sabe cuándo podés necesitar a alguien, ¿no? Así que Virgo, tenedlo en cuenta esto, mirá, se cayó una carta, carta de compromiso, bueno, esta carta de compromiso, son dos monjes, son dos personas que están agarradas del dedito, ¿no? Entonces, ¿con quién te comprometés? Porque es así, ¿no? Por ahí estuviste posponiendo, juntarte con cierta gente, con ciertos amigos, con algunas personas, mirá, aparece una energía femenina, que puede ser Tauro, Virgo, Capricornio, si sos mujer Virgo, acá estás vos, ¿no? Pensando en el pasado, por ahí te diste cuenta que estuviste medio colgado, colgada con algunos amigos, mirá, aparece una energía masculina, medio falsa, acá, hay que tener mucho cuidado, perdón, una energía femenina, ¿no? Alguien que por ahí, ha tramposeado un poco, me acuerdo que las lecturas anteriores, también había salido para Virgo, el tema de los políticos, ¿qué pasa con las políticas? Tal vez hay gente que milita en algún partido político, y se estuvo juntando con este tipo de gente, ¿no? Falta algo, esta es una lectura completamente de amistad, acá, sinceramente, tenés que tener cuidado con la energía femenina, como dije, puede ser Tauro, Virgo, Capricornio, falta una pieza más para darte cuenta de algo, o más compromiso, o jugar más con amigos, amigas, acá hay carta de locura, de divertirse, falta más diversión Virgo, no solo por interés, sino que realmente, empezar a elegir las amistades de corazón, ¿no? Realmente, no por interés, sino por diversión, es muy importante divertirse, a veces a Virgo le cuesta mucho salir, avanzar, juntarse por juntarse, a cagarse de risa, simplemente nada más, es muy importante Virgo, que esto lo tengas en cuenta, puede ser que te des cuenta, de algunas máscaras que se caen, gente que es falsa, gente que es buena, atención, acá se le caso a lo que te haga divertir, es muy importante Virgo, bueno, espero que te haya gustado, un mensaje rapidito, para Virgo, bueno, mensaje rapidito para Libra, entonces, hola Libra, feliz 2023, esperemos que todo lo bueno de este año, se concrete, recordá que hago lecturas privadas, con astrología, búscame en Instagram, perla.negradora.tarot, si te sirven mis mensajes, puedes colaborar conmigo, a través de cafecito, o el botón super thanks, y cuando mandes la propina, decreta que todo lo que doy, vuelva por triplicado, Libra, dos cartitas se cayeron ya, aclaraciones sobre ciertas luchas, peleas, como dije, estamos con Mercurio retrogrado, más allá de algunos accidentes, que puede haber, también puede haber discusiones, hay que tener cuidado con los malos, a ver, con comunicarse de un huevo equivocado, porque se pueden interpretar mal las cosas, acá se puede aclarar algo sobre una discusión, o sobre una pelea, o sobre confusiones, cosas que has estado atravesando, suponete, ¿no? Libra, cuidado, acá te tenés que proteger de las luchas, de los problemas con, no sé, mirá, salió la balanza, que es la carta de Libra, acá, laboral me da la sensación que es, ¿no? Dice, aclaraciones, lucha, protección, ley, empresas, enmienda, oh, Libra, doble, protección, limpieza energética, todo, 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 ay, puede haber discusiones con compañeros laborales, inclusive, pero si estabas ya peleado, o peleada con alguien, vas a salir victorioso, igual de esto, si ves esta lectura, prevení, protegete, pensá antes de hablar, ¿no? Sobre todo en el ambiente laboral, económico, en algún proyecto creativo, me da la sensación, ¿no? A ver qué más se cayó Libra, tenemos un nuevo inicio, acá, con Mercurio retrogrado a la cuadratura que hay en el cielo, no podemos esperar nada en grande, acá es disfrutar de los pequeños momentos, pequeños momentos de felicidad, por ahora, no esperemos nada en grande, cuando uno piensa y espera de más, puede haber exceso de estrés, por ejemplo, wow, se pueden caer máscaras, te vas a dar cuenta de algo, mirá Libra, cuidado con el exceso de pensamiento, con pensar mucho en el ex, la ex, porque acá puede haber llanto, si vos estás muy bien y no te resuena, puede ser una lectura para alguien de tu interés, ¿no? Acá, repensar, recalentar el cerebro, puede traer un poquito de angustia, inclusive, mirá, sale una energía masculina, si sos hombre Libra, si sos mujer, acá, puede ser un hombre, de Libra, puede ser de Acuario, de Géminis, esta persona, muy estricta, pensando, 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 acá, es urgente, buscar la armonía, si sos hombre, tené en cuenta que, no esperes mucho, porque encima, podés sacarle la máscara a algunas personas, sobre todo en el ambiente laboral, como dije, bueno, de todas maneras, la lectura termina con una carta de armonía, o sea, tenés que hacer todo lo posible, para meditar, para no pensar tanto en esto que te hizo daño, en esto feo que pasó, acá hay que empezar el año nuevo, como sea, con más armonía, es una carta hermosa, la del final de la lectura, así que, es muy importante acá, buscarle la vuelta, para no pensar tanto, y disfrutar más de las pequeñas cosas, la lectura acá también, salen luchas, salen problemas legales, inclusive con el trabajo, tal vez un juicio, una respuesta, una indemnización, puede ser también, pensando menos, vas a lograr este bienestar, termina con bienestar, y con armonía, pero cuidado, porque puede haber obstáculos, no esperemos nada en grande, despacito, día a poquito, tranqui, tranqui, Libra, bueno, espero que te haya gustado, que todo lo bueno de esta lectura, se decrete, Libra, mando un abracito, mensaje rapidito, por Scorpio, entonces, hola Scorpio, feliz 2023, vamos a ver, mensaje rapidito, primer mensaje del año, recordá que hago lecturas personalizadas, con carta astral, buscame en el Instagram, perla.negradora.tarot, Scorpio, podés colaborar conmigo a través de cafecito, el botón gracias, cuando mandes tu colaboración, decreta que todo lo que doy vuelva por triplicado, esto es a modo de intercambio energético, puede decretar un poquito de abundancia, bueno Scorpio, tenemos fantasías, progreso, suerte, enmienda, acontecimientos, ay, mira, ¿con qué estás fantaseando, no? ¿qué es lo que vos querés lograr? Tal vez avanzar en algún proyecto, en alguna relación, en lo que vos quieras avanzar, ¿no? Vas a tener suerte con esto, pero tenés que ir salteando obstáculos, salteando peleas, porque puede pasar algo, a ver, ¿qué es lo que puede pasar para Scorpio? Ay, puede ser un cortecito, ¿no? Un cortecito con algo, con alguien, dice pasiones, amistad, mira, a ver, este mensaje no es tan claro Scorpio, a ver, vamos a ver, amistad, éxito, bueno Scorpio, acá es muy importante, que te enfoques primero en las amistades, yo siempre digo, ¿no? Amigos buenos son los que te ayudan a crecer, los que te tiran buena onda, acá es muy importante, porque puede ser entonces, ¿qué? Vos tengas ganas de avanzar en alguna cosa, ¿no? Puede ser que tengas suerte con esto, pero por otro lado, puede ser que hayas discusiones, inclusive algunos cortes, algunas peleitas, ¿no? Pero bueno, acá es muy importante que busques un hobby, o que encuentres la manera de relacionarte nuevamente con estos amigos, a través de las pasiones, ¿qué te apasiona? ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Porque esto es lo mejor aspectado que tenés para ese ser, acá no estoy mirando astrología, es solo tarot, dice amistad y éxito, así que Scorpio, si estás buscando avanzar en algo, anda por el lado de las amistades, esos amigos, esas amigas que te ayudan a crecer, a través de tus amigos o amigas, vas a tener éxito, por ahí un simple consejo, o alguien que te acompañe, ¿no? Bueno, Scorpio, viajecito, participación, esta es una carta de, como te decía, ¿con quién participás? ¿Quiénes participan con vos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigas? Porque acá puede ser que te des cuenta que algunos participan, otros no, ¿no? Algunos te ayudan, otros no, ¿quiénes colaboran? Bueno, atención con esto, hay que elegir muy bien, paso a paso igual, acá se te recomienda asociarte con algunas personas, sobre todo del sexo opuesto me da la sensación. Bueno, hay una energía como mucho rojo, mucha energía de acción, acá no se te recomienda quedarte solo ni sola, acá es disfrutar de las cosas, más allá de que todo se está cayendo a pedazos, creo que vas a encontrarle la vuelta, ¿no? Por ahí cuesta que algo salga o surja, pero vas a encontrar la manera, acá todas estas cartas rojas es de atreverse un poco más, no estar tan solo sola, para mí para Scorpio se viene un inicio, pero acá acompañado, acompañada, elegí muy, muy, muy bien, porque creo que ya es momento de arrancar con algo nuevo, salir del encierro, una nueva existencia, decretemos Scorpio, que todo lo bueno de esta lectura se manifieste, solo lo bueno, y elijamos bien las compañías, esto es muy, muy, muy importante. Mensaje rápido para vos Scorpio, espero que te haya gustado, te mando un abracito. Bueno, sigo con, voy a hacer un mensaje rápido, año nuevo, 2023, esperemos que todo lo bueno de estas lecturas se manifiesten, lo malo a la basura, lo malo si no, que sirva para prevenir, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hacer un mensaje rapidito para Sagitario, Sagifeliz 2023, esperemos que todo lo bueno se decrete, Sagifeliz, tengo muchos clientes Sagitario, voy a dar un tip que no le di a nadie, recordá, día 1, los primeros 12 días de enero, corresponden a los 12 meses, ¿cómo estuviste el 1 de enero? Corresponde a enero, 2 de enero a febrero, 3 de enero a marzo, y así sucesivamente, ¿no? Tratá de todos los días hacer algo para que se manifieste lo mejor en todo lo que va del año, Sagifeliz. Bueno, recordá que hago lecturas privadas con astrología, carta astral, búscame en Instagram, perla.negradoradatarot, y si te cierro mi mensaje, mis consejos, que yo sé que sí, podés colaborar a través de cafecito o el botón super tense, cuando mandes la propina colaboración, decreta todo lo que yo doy, que vuelva por triplicado, todo lo bueno, obviamente. Sagitario, entonces, ¿qué viene para vos? Mensaje rapidito, engaño, ya arrancamos, bueno, ¿qué sirva para prevenir? Engaños, suspiros, ¿no? ¿Quién te engañó? Si engañaste a alguien, esto se corta, y si se corta, te va a traer alegría, dice, alegría, luego de un corte, una separación, un alejamiento, laboriosidad, secretos, podés descubrir algunos secretos, a nivel económico, laboral, algunos compañeros de trabajo, ¿no? Dice, comunicaciones, inspiraciones, luchas, Sagi, ¿cómo estamos? Mira, la carta de la amistad me gusta a mí, ¿qué pasa con los amigos y las amigas? A ver, bueno, Sagi, si estás solo sola, el amor lo podés encontrar a través de tus amigos, tus amigas, con quien te estás juntando, por ahí no te interesa nada en el amor, y le estás poniendo amor a las relaciones de amistad, protégete, ¿no? Claramente acá hay que protegerse del tóxico o de la tóxica, como vengo diciendo en las lecturas, estamos con mercurio de retrógrado, si estás solo sola, acá puede volver el tóxico o la tóxica, el ex, ¿no? Pero bueno, alguien con quien te separaste, mira, tal vez te alejaste de alguien, empezaste a estar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, atención, porque podés descubrir algo, secretos, dentro de ambiente laboral, vas a volver a contactarte con alguien, ojo con esto, porque esto puede traer algunas peleitas, y como digo, sale amistad, amor y protección, protégete, sagitario, acá hay que andar con cuatro ojos, si querés, volver a hablar con alguien del pasado, puede aparecer esta persona, mirá, acá hay una ayuda espiritual, como te dije, buscame en Instagram si querés una lectura privada, ¿no? por destino, un ángel del cielo, los mensajes, ¿no? que aparecen, los números angelicales, dice, moralidad, bueno, hay una persona, una energía femenina, muy estricta, con pensamientos muy, muy fríos, rígidos, ¿no? que, sin embargo, está ahí arriesgándose a hacer algunas cosas más, tal vez, si estabas muy, muy, muy metido con algo del pasado, una relación del pasado, cualquier cosa del pasado, acá es algo nuevo, pero cuidado, porque esto nuevo que puedas hacer, puede traerte más peso, del que necesitas cargar, acá hay un nuevo compromiso, mirá, una energía creativa, a ver, si sos mujer, sagitario, vas a arriesgarte a hacer algo nuevo, y esto, pese a todo este estrés, esta tensión, te va a hacer, digamos, decretar, o tener más abundancia, si sos hombre, acá aparecen dos mujeres, puede aparecer una mujer de, bueno, no sé, si te interesa alguien, una mujer, por ahí no, te interesan los hombres, pero aparece claramente una energía femenina, que puede ser de acuario, que puede ser de libra, que puede ser de géminis, esta persona ya, digamos, hay que soltar, puede venir otra persona nueva, acá, si sos mujer, hay una renovación, si te interesan las mujeres, esta mujer, se renueva, mirá, ve una energía, luego, de todo esto que pesó, estas estructuras, discusiones, o peleita, acá aparece ya una pareja unida, obviamente, alguien con energía femenina, alguien con energía masculina, acá, el creador, puede ser vos, si sos hombre, o, si te interesa un hombre, acá aparece alguien, claramente, sagitario, leo, aries, ¿no? Algo completamente nuevo, mucho más creativo, está muy bien aspectado para comprometerse, con amigos, con amigas, claramente, del sexo opuesto, también, pero despacito, con cuidado, porque acá puede haber alguien, que sea un poquito más interesado, que otro, bueno, de todas maneras, como dije, si algo venía, pesando mucho, estresando mucho, si venía siendo muy juzgado, muy juzgada, hay una especie de liberación, cuidado, despacito, sagitario, despacito, es muy importante acá andar, despacito, mercurio y retrógrado, pueden volver algunos muertitos, del pasado, no sé, si querés, si no querés, acá, despacito, porque pueden aparecer, más de una persona, ¿no? sobre todo a nivel sentimental, y encima, cuidado, con cómo hablas, podemos estar todos, mucho más agarridos, de lo que conviene, hay que ver, que quiere manifestar uno, sagitario, pero bueno, creo que va a haber un buen desenlace, siempre y cuando, te muevas, con un poquito más de, prudencia, porque la carta, termina con, protección, protección, es, miro primero, pienso antes de hablar, y demás, bueno, sagí, espero que este mensaje, rapidito, ayude, colabore, sirve para prevenir, mando un abracito, bueno, arranco con Capri, Capricornio, feliz cumple Capri, feliz cumple, bueno, mensaje rapidito, primer mensaje del año, para Capricornio, Capri, recordá que hago lecturas personalizadas, con astrología, te hago una carta astral, con tarot, buscame en Instagram, para una, perla.negradora.tarot, Capri, feliz cumpleaños, con Mercurio Retrogrado, bueno, Capri, si te hicieron mis mensajes, también es mi cumpleaños, así que podés colaborar conmigo a través de cafecito, o el botón SuperTanks, cuando mandes la colaboración, decretá, que todo lo que doy, vuelva por triplicado, el año pasado fue medio complicado, a nivel económico, así que Capri, decretemos, que todo lo bueno de esta lectura se cumpla, voy a hacer un mensaje rapidito, primer mensaje del año, para Capri, a ver Capri, que viene para ti, que viene para Capri, los futuros cercanos, suerte, vamos Capri, esperemos, suerte, suspiros, la sierrita para que sirve, para cortar, vamos Capri, suerte, suspiros, amor, engaños, ¿qué pasa con el amor? A ver Capri, vamos a hacer rápido, tenemos, suerte, amor, engaños, prudencia, despacito Capri, ojo, Mercurio retrogrado, esta persona, si estás sola sola, estás pensando en alguien del pasado, si hubo un engaño o algo así, anda despacito, puede ser que no estés viendo las cosas con claridad, acá hay que ir despacito, prudencia, reflexiones hogares, ay, ¿qué pasa con el hogar? A ver, enmienda, cuidado Capri, Mercurio retrogrado, puede haber confusiones, peleitas, resentimientos y éxito, igual Capricornio, igual, igual, esto tiene que servir para prevenir, ¿no? Tiene que servir para prevenir, si hay alguna peleita y demás, sobre todo con algunos familiares, o si ya estás en pareja, cuidado, porque los engaños no solamente puede ser infidelidad, también puede ser mentiritas, ¿no? puede ser, no sé, un poquito de falsedad, inclusive, acá no siempre el engaño es infidelidad, sino que también puede ser que no se digan las cosas, o que no se esté hablando con claridad, ¿no? pero bueno, te sirva para prevenir, acá hay que andar despacito, la bicicleta, agarra la bicicleta, entrena, siempre digo lo mismo, para canalizar las energías, bueno, atención, hogar, casa familia, porque puede haber una pequeña peleita también, acá, sobre todo esto, si te engañaron, si engañaste, ¿no? como que, tal vez puede ser que sientas que la suerte no está de tu lado, acá es despacito, despacito, de todas maneras, luego de esto, vos presentís que vas a tener éxito igual con esto, vos presentís que vas a tener éxito, y lo vas a tener, lo vas a tener, vas a sortear los obstáculos, Capricornio es muy terco, siempre es práctico, ¿no? cuando hay un problema, Capricornio por ahí se queja, se queja, pero siempre encuentra la manera de sortear estos obstáculos, y Capricornio decretemos que vas a sortear todos estos obstáculos, peleitas, si estás en pareja ya viviendo con alguien, o familia, acá, vas a tener éxito igual, encontrarle la vuelta, se la vas a encontrar, estoy segura, Capri, decretemos, mirá, sale una energía femenina acá, si sos mujer Capricornio, te da vuelta a todo, si te interesa una mujer, no, acá puede aparecer alguien de Virgo, Tauro, Capricornio, esto que querés que florezca, ¿no? esto que querés que salga, bueno, Mercurio, Retrógrado, despacito, acá, no pensemos, en que van a pasar, grandes cosas, esto tiene que servir para prevenir, hay que desretar de las pequeñas cosas, todos los días Capri, ¿qué haces para ser más feliz? todos los días, ¿qué haces para divertirte un poco más? hay que ver el vaso medio lleno, atención, Capricornio, está solo sola, si te interesa alguien del pasado, le sacás, siguen cayendo máscaras, le vas a sacar el velo a alguien, esto que vos presentís, anda despacito, ay Capricornio, es mitad cabra, mitad pesa, así que puede ser que sea muy intuitivo, ¿no? aferrándote más, no sale nada de lo laboral, así que creo que es lo mejorcito que tenés aspectado, cuidado con el amor, hogar, casa, familia, acá, es concéntrate en tu trabajo, si ves que, no sé, pensá todo dos veces, creo que, a nivel económico, laboral, o recursos, vas a ver las cosas de otra manera, ¿no? vas a encontrarle la vuelta, como te dije, siempre, ahora, estés pensando de la manera que estés pensando, le vas a encontrar la vuelta, de una manera diferente, para seguir avanzando sobre esto, si te interesa alguna mujer, acá puede haber otra más, no solo Tauro, Virgo, Capricornio, puede haber alguien también de Sagitario, dando vueltas, ¿no? o de Leo, o de Aries, alguien del pasado, ¿no? inclusive, veo dos mujeres, sinceramente, ¿no? dos energías femeninas, atención, son reinas estas, así que son mujeres importantes en tu vida, sobre todo, una mujer, muy intensa, muy fueguina, le seguís sacando la máscara, te vas a seguir dando cuenta, sobre cosas de ciertas mujeres, que te rodean, tal vez si sos mujer, de amigas, de familiares, porque acá sale el hogar, y la enmienda, ¿no? familiares, mujeres, si te interesa una mujer a nivel sentimental, también, acá, despacito, porque le vas a sacar la máscara todavía, esto puede estresarte, pero vos, creo que acá, la mejor forma que tenés, es de concentrarte, en tu vida económica, laboral, en tus ahorros, esto te va a hacer, dar, vuelta, la cuestión, a tu favor, no nos olvidemos, que esta lectura salió, terminó con el éxito, Capricornio, así que, decretemos todo lo bueno, feliz cumpleaños, esperemos que salga todo bien, no nos olvidemos, cualquier obstáculo, también es por Mercurio Retrogrado, hay que pensar, dos veces antes de hablar, porque acá, puede haber gente, media cizañera, energía femenina, dando vueltas, bueno Capri, espero que te haya gustado, te mando un abracito, mensaje rapidito, para Acuario, Acuario, feliz 2023, Acuario, recordá, que si querés una carta astral, con Tarot, ahora estoy haciendo de nuevo, búscame en Instagram, perla.negradorada.tarot, Acuario, si te sirven mis mensajes, que yo sé que sí, podés colaborar conmigo, a través de Cafecito, o el botón Super Tense, que aparece en YouTube, cuando mandes la colaboración, decretá, que todo lo que yo doy, vuelva por triplicado, para arrancar el año, con abundancia. Bueno Acuario, vamos a ver entonces, que viene para vos, en el futuro cercano, mensaje rapidito, conciso, rapidito, para no aburrir, a ver Acuario, rapidito, ley, wow, la balanza, estamos tratando de equilibrar, acá un poco Acuario, para progresar, en ciertas cuestiones, hogar, casa, familia, no sé cómo está tu casa, cómo te llevas con tus familiares, acá parece ser que bien, si te interesa, todo lo que es ambiente laboral, o por ejemplo, no sé, perdón, familiar, si te preocupa algo, dentro de tu casa, hogar, familia, vas a encontrar el bienestar ahí, sale éxito Acuario, muy bien, dentro de todo lo que es hogar, casa, familia, y después dice, empresas, empresas suerte, hey, bien Acuario, muy bien, muy bien, estás esperando un mensaje, laboral, si estás esperando, no sé, una respuesta, solo un juicio, todo lo que tenga que ver, con las normas, la ley, todo bastante bien, todo bastante bien, bastante bien, si estás solo o sola, refugiate en tu familia, si estás solo o sola, creo que vas a encontrar el bienestar, rodeándote de tus seres queridos, las fiestas, todo eso, se ve todo bastante bien, y encima en el trabajo, también se ve que vas a tener suerte, en todo lo que te preocupe Acuario, así que muy buena lectura, decretemos que todo lo bueno se cumpla, bueno, sale esta carta, sale esta carta de, darse cuenta de que, alejándose de la situación, de lo que aqueja o perturba, vas a encontrar, más posibilidades, ¿no? Acuario, estás solo o sola, acá hay más posibilidades, aparece una energía, decimos de fuego, mucha intensidad, puede aparecer gente de Leo, de Sagitario, de Aries, mucha energía de acción, de aventura, mira, esta carta le sale a todo el mundo, bueno, Mercurio, retrogrado, acá, si te interesa alguien del pasado, puede volver a comunicarse, a esta persona, Mercurio, retrogrado, trae siempre, los muertitos del pasado, bueno, de todas maneras, acá, mucha energía, de aventura, de experimentar, cosas nuevas, para no pensar tanto, en este pasado, en esto del pasado, que ha dolido, todo lo nuevo, todo lo nuevo, es lo mejor aspectado que tenés, muy importante Acuario, acá entonces, darte cuenta que, si te preocupa algo, alejándote de la situación, vas a, digamos, tratar de acallar tu mente, ¿no? Es muy importante acá, posiblemente, hacer actividad física, para no pensar tanto, irse de aventura, en el sentido de, cosas nuevas, ¿no? Toda energía de experimentar, para no pensar, toda energía de, hacer algo nuevo, de tomar otros caminos, para no pensar, muy bien aspectado entonces, dentro de lo que es, cuestiones legales, hogar, casa, familia, y lo que es trabajo, así que me parece todo, bastante bien, lo único, para los que están solos o solas, hay que encontrarle la vuelta, para no pensar tanto, en esta persona del pasado, porque esto es lo peorcito, pero bueno, si estás ya en pareja, cuidado con la gente del pasado igual, porque acá se pueden meter, bueno Acuario, lindo mensaje, espero que te haya gustado, bueno, voy a hacer un mensaje rapidito, para Pisces, entonces Pisces, Feliz 2023, vamos a ver un mensaje rapidito, primer mensaje del año, para Pisces, esto es solo Tarot, Pisces, recordá que hago astrología, con carta astral, y Tarot, de modo privado, lecturas privadas, con astrología, si te interesa una lectura, búscame en Instagram, perla.negradora.tarot, Pisces, para arrancar el año, si te sirven mis mensajes, puedes colaborar conmigo, a través de cafecito, o el botón, thanks, cuando mandes tu propina, tu colaboración, decretá, que todo lo que doy, vuelva por triplicado, para manifestar abundancia, que siempre viene, muy bien, Pisces, mensaje rapidito para ti, a ver, tenemos, nostalgia, una persona chupando, escabeando, mira, bueno, no sé, dice, nostalgia, bienestar, inspiraciones, bueno, algo que te preocupaba, ¿no?, del pasado, puede ser que sortees, este obstáculo, que encuentres la vuelta, ¿no?, que te inspira, por qué estás reflexionando, sobre tus pasiones, que te apasiona, quién te apasiona, ¿no?, bueno, por ahí, estás dando la vuelta, estás solo sola, algo que te apasionaba, tal vez ya no te apasiona más, porque dice, pasiones y suspiros, hay un cortecito, bueno, como digo, mercurio retrogrado, puede hacer que gente del pasado, vuelva a comunicarse, dice, pasiones, suspiros, engaños, destino, cuidado, pisis, eh, bueno, acá sale también, las botas, las botas, es cuando uno se viste, un poquito mejor, para trabajar, ¿no?, las botas simbolizan, las empresas, el trabajo, empresas, amor, oh, enmienda, bueno, pisis, si estás en pareja, atención, porque acá puede haber gente, metida en el medio, ¿no?, acá doble ojo, porque puede haber pequeñas discusiones, peleitas, o simplemente confusiones, no nos olvidemos que, mercurio retrogrado, puede hacer que se digan cosas, y se dé a la confusión, exceso de pensamiento, alguien del pasado, que vuelve a aparecer, ¿no?, bueno, sobre algo que te preocupaba del pasado, puede ser que, le encuentres la vuelta, para sentirte mejor, o si algo te hacía sentir mal, por ahí ahora te sentís, un poquito mejor, sobre eso, ¿no?, de todas maneras, ¿qué te apasiona?, acá puede haber un cambio radical, con algo que te apasionaba, o alguien que te apasionaba, o el modo de apasionarte, o el modo de, no sé, a ver, ¿qué es pasión para vos?, ¿qué es lo que te apasiona en la vida?, hay un cambio con eso, ¿no?, puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser un proyecto creativo, y bueno, empresas, amor, enmienda, dice, no sé por qué, a ver, si estás solo o sola, podés encontrar a alguien, si te interesa encontrar a alguien, dentro del ambiente laboral, igual, cuidado, a ver, si estás ya con alguien, puede aparecer alguien, dentro de tu ambiente laboral, que se pueda meter en tu relación, acá hay que tener cuidado, bueno, aparece una energía, de Tauro, Virgo, Capricornio, un poquito mal aspectado, ¿no?, bueno, alguien de Tauro, Virgo, Capricornio, o alguien que te interesaba, ¿no?, acá ahí puedes ver un llantito, mirá, otra vez sale, corte, transformación, y soledad, o, alguien de Tauro, Virgo, Capricornio, que te interesa, no la está pasando muy bien, puede ser, ¿no?, sale soledad, y después falta coraje, para cortar con algo, tirar abajo, algo que ya no sirve, no funciona, todo se transforma, Pisces, bueno, atención, porque acá, la idea sería, como dije, estamos astrológicamente, esto es solo tarot, ¿no?, pero estamos astrológicamente, con Mercurio de Retrogrado, una cuadratura en el cielo, no es el mejor momento, para aspirar a grandes cosas, no es el momento, para soñar por demás, acá hay que, mirá, para mí, sinceramente, se viene un cambio radical, sobre todo, ya te digo, para una energía femenina, ¿no?, o alguien, Tauro, Virgo, Capricornio, como te dije, la idea acá es, soltar, soltar, despacito, ir buscando, otros caminos, que fluya, wow, hay un poquito de energía de pena, sinceramente, si no sos vos, si no te resuena, es otra persona, bueno, inicio también, wow, acá hay como una especie de, aferrarse mucho, a una cuestión económica, laboral, acá ya aparece una energía femenina, que puede, si sos mujer de Pisces, apareces vos, ya acá, encontrando la armonía, de cierta manera, atención, Mercurio de Retrogrado, puede hacer que, aparezca gente del pasado, como dije, puede haber confusiones, puede haber, cosas que, digamos, se presten, a ciertos conflictos, claramente, se viene un corte, acá hay que soltar, con fluidez, hay que fluir, pero, me da la sensación, que puede venir algo nuevo, creo que esto es, económico, laboral, nuevas formas, de ver la economía, sobre todo, si sos mujer, Pisces, acá, es encontrarle la vuelta, para estar más tranquilo, tranquila, o inclusive, darle, a esta persona, que te interesa, sobre todo, si te interesa, alguien de signo de tierra, darle la armonía, que busca, acá, es importante, porque puede haber conflicto, sinceramente, Pisces, esto tiene que servir, para prevenir, claramente, hay un corte, es lo que salió, espero que sirva, para prevenir, como dije, lo más probable, es que acá, haya un nuevo inicio, económico, laboral, sobre todo, o creativo, pero bueno, Pisces, es la energía que tengo, no nos olvidemos, que igual, de todas maneras, salió la armonía, para energía femenina, sobre todo, ¿no? acá, aparecen dos mujeres, signo de agua, lo mejor aspectado, si sos, mujer de Pisces, o si te interesa una mujer, lo mejor, es mujeres que vibran, como Scorpio, cáncer, o Pisces también, acá hay que encontrar la armonía, es mejor dejar fluir, no confrontar, atención, Mercurio, retrogrado, bueno, Pisces, espero que te haya gustado, buscame, pero en una lectura privada, que todo lo bueno, se decrete, y lo malo, lo desechamos, que sirva para prevenir, te mando un abracito, Pisces, y 2001, y 2, 33, nya, y, es 50, y, 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 Gracias.